Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Quinto y sexto grado de primaria. Chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a El Mágico Mundo de Decau. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Hola, Cubi, ¿cómo estás? Hola, Jazmín, yo estoy muy bien, gracias por preguntar. Sean bienvenidos y bienvenidas a El Mágico Mundo de Decau. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. Este es un programa de Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para crear aprendizajes juntas y juntos de manera divertida. Sí. Así que llamen a todas las personas que estén en casa con ustedes a unirse al programa y aprender juntas y juntos. ¿Listas y listos? Y yo estoy listo, y creo que nuestros amigos y amigas también lo están. ¡Así es! ¡Bienvenidos, Carmen, Laura y Juan! ¡Camisa Araqui! ¡Como jamás y taza! ¡Abiróe bancaripé! ¡Hieróe bancaropé! ¡Hola! Bien, chicas y chicos, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Yo me siento bastante bien. ¡Yo también! ¡Genial! Entonces, ¿están listas y listos para seguir aprendiendo más junto a nosotros? ¡Sí, listos! Muy bien. Antes de empezar, ¿les gustaría ejercitarse un poco? ¡Sí! ¡Fantástico! Ustedes en sus casas también pueden acompañarnos, porque ahora es momento de... ¡Activarte! ¡Hola, chicas y chicos! Soy Alejandra, y hoy vamos a conocer el trabajo de las ingenieras y los ingenieros. Vamos a calentar un poco. Primero vamos a trabajar rodillas y columna. Vamos, intercalamos rodillas, salto y pausa. Vamos a más. Eso es. Y pausa. Muy bien. Bien, ahora marchamos, moviendo los pies y manos. Eso es. Uno, dos. Muy bien. Ahora seguimos. Separo y junto las piernas. Y toco un pie arriba. Vamos de nuevo. Y el otro. Vamos una más. Eso es. La última. Bien. Finalmente vamos a hacer sentadillas con impulso arriba. Sentadilla, impulso. Vamos. Eso es. Vamos una más. ¡Qué gran trabajo! Ahora que ya estamos activos, seremos múltiples ingenieros e ingenieras. Empecemos dedicándonos a la ingeniería civil. Construiremos puentes fuertes y grandes para que duren años y años. Muy bien. Y eso es. Construimos también casas y edificios para vivir. Muy bien. Construimos las carreteras. Eso es. Ahora exploraremos la ingeniería de sistemas. Casi todo el día paramos sentados. Es por eso que nos movemos durante el día. Vamos. Eso es. Muy bien. Verificamos que nuestros servidores estén operativos y seguimos. Muy bien. Hay una fabia en el sistema. Eso es. Y. Muy bien. ¡Wow! Ya lo arreglamos. Somos unos genios. Ahora nos adentramos en la ingeniería de minas. ¡Qué gran yacimiento minero! Vamos a hacer un gran hoyo. ¿Listos? Vamos. Eso es. Creo que hay muchos minerales aquí. ¿Listos? ¿Listos? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Que hay oro y plata aquí, ¿eh? Eso es. Vamos a repetir. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Eso es. Con el pico sí son muy buenos, ¿eh? Muy bien. Ahora vamos a calmarnos un poco. Vamos a respirar. Muy bien. Tomamos aire. Nos ponemos en esta posición. Botamos. Vamos al otro lado. Exhalamos. Muy bien. Juntamos ambas manos. Soltamos brazos y cuerpo. Muy bien. Estiramos piernas. Eso es. Soltamos rodillas. Bien. Chicas y chicos, espero se hayan divertido. Nos vemos. Muy bien. Ahora estamos completamente listos para empezar con el programa de hoy. Así es, Jazmín. Esta clase de ejercicios siempre son útiles para mantenerse despiertos. Sí, me ayudan un montón. Es bueno oír eso, Laura. A mí también me gusta bastante. Me ayuda a concentrarme para seguir aprendiendo sobre cómo elaborar un plan de negocio familiar. Sí, tienes razón. Ya pronto podremos aportar con ideas a nuestras familias sobre lo que se necesita para crear un plan de negocio. Y también estamos aprendiendo que debemos aportar ideas para que esos planes de negocio cuiden la sostenibilidad ambiental. Ah, sí, eso también es cierto. Así es, chicas y chicos. En los últimos programas hemos continuado aprendiendo sobre los planes de negocio y cómo es que podemos hacerlos de tal manera que también cuidemos nuestro ambiente. Sí, aunque ahora que lo pienso, creo que aún no hablamos mucho sobre cómo poder contribuir a la sostenibilidad ambiental con esos planes de negocio. Bueno, ese es un buen punto, Juan. Además, es una gran pregunta investigable. Así es, Cubi. También debemos pensar en cómo se puede contribuir a la sostenibilidad ambiental con nuestros planes de negocio. Nuestros planes de negocio avanzando están, pero siempre en nuestro ambiente debemos considerar. La sostenibilidad ambiental importante es lograr. Así es, Decao. Por eso mismo, el propósito del programa del día de hoy es... De acuerdo, chicas y chicos. Ahora que tenemos nuestra pregunta investigable de cómo se puede contribuir a la sostenibilidad ambiental con el negocio familiar, tenemos que pensar en una hipótesis, es decir, posibles respuestas a la pregunta investigable. Correcto, Cubi. Entonces, chicas y chicos, ¿cuál creen que podría ser una posible respuesta a esa pregunta? Tendría que pensarlo un poco. Se me ocurre que podríamos hacer algo como evitar el uso de bolsas en esos negocios. Bien pensado, Carmen. Esa es una idea interesante. Sí, porque pueden usar bolsas de papel. Esas se descomponen fácilmente. Exactamente. Muy bien. ¿Qué más se les ocurre? Ya sé. También podemos cuidar los recursos, como el agua y la electricidad. Creo que así podemos cuidar nuestro ambiente. Ese es un gran punto también, Laura. Es una buena manera de cuidar nuestro ambiente. Bien. Ahora que tenemos un par de hipótesis hechas, pensemos por un momento... ¿Qué creen ustedes que deberíamos hacer para encontrar información acerca de cómo se puede contribuir a la sostenibilidad ambiental con el negocio familiar? Podemos buscar información usando las TIC. Claro, siempre accediendo a páginas confiables o revisando enciclopedias científicas. Correcto, Carmen. Esa es una gran opción. También podemos pedirle ayuda al árbol de la información. Esa también es una excelente idea. Así es. Ahora, para poder responder la pregunta de cómo se puede contribuir a la sostenibilidad ambiental con el negocio familiar, deberíamos recordar primero a qué nos referimos con sostenibilidad ambiental. ¿Podrían ayudarnos con eso, chicas y chicos? Sí, de eso hablamos en los programas anteriores. Se trata de conservar y proteger el ambiente usando racionalmente nuestros recursos naturales, de tal manera que no se agoten o extingan. ¡Correcto! ¿Y recuerdan qué ejemplos vimos de recursos que podíamos usar de manera sostenible? Sí, eran cosas como el agua, los animales y las plantas. ¡Exacto! Todos esos recursos que mencionas se pueden agotar o extinguir. Así que es importante cuidarlos y usarlos de manera racional. Eso significa que debemos usar esos recursos pensando en qué hacer para que no se acaben o agoten. Ahora, hay otras maneras de cuidar el ambiente de manera sostenible. ¡Cierto, Jazmín! Otra cosa que podemos hacer es evitar o disminuir el uso de materiales contaminantes en nuestra vida diaria. ¿Y qué materiales de esa clase podemos evitar o disminuir en nuestros negocios? ¡Esa es una muy buena pregunta, Carmen! Debemos evitar desperdiciar cosas, como los alimentos, ya que estos pueden tardar entre tres y seis meses en descomponerse por completo. Y en todo ese proceso tan largo de descomposición, también aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y eso, como bien sabemos, contribuye al desequilibrio del efecto invernadero y el cambio climático en nuestro planeta. ¡Ajá! Entonces, en nuestros negocios deberíamos aprovechar lo más que podamos los alimentos, ya que mientras más se desperdicia, más contaminamos. ¡Exactamente! Yo recuerdo que una vez le pregunté a mi abuela por qué siempre pelaba las cáscaras de las zanahorias tan delgaditas. Ella me dijo que era porque el alimento no se debía desperdiciar. Ella quería aprovechar al máximo el alimento y con esa acción, quizás sin saberlo, estaba cuidando el ambiente. ¡Así es, chicas y chicos! Muy bien. Otro tipo de objetos cuyo uso podemos disminuir o evitar son los plásticos. ¡Exacto, Jazmín! El uso de objetos como sorbetes, envases y bolsas de plástico debería ser evitado o disminuido, ya que pueden tardar entre 200 y 400 años en descomponerse. ¡Eso es un montón de tiempo! Sí, me acuerdo de un documental que vi hace poco en el que hablaban de eso. ¿Y qué decían? Decían que los plásticos, al ser desechados como basura y expuestos al sol, se hacían más pequeños y generaban una cosa llamada microplásticos. ¿Microplásticos? ¿Y qué pueden hacer? Buena pregunta, Laura. Vamos a preguntarle eso rápidamente al árbol de la información, para ver qué nos dice al respecto. Bien. Los plásticos y microplásticos desprenden gases de efecto invernadero, como el ozono, el dióxido de carbono y el metano, y también agua. Por eso mismo, su uso contribuye al desequilibrio del calentamiento global y al cambio climático. Ha llegado a un punto en el cual los microplásticos pueden ser tan pequeños e imperceptibles que se han introducido en la cadena alimenticia de cierta manera. ¿Han entrado en la cadena alimenticia? ¿Eso significa que podemos encontrar esos microplásticos en los animales? Así es, Carmen. Se han encontrado microplásticos en peces, moluscos, aves, tortugas. También se ha visto en la sal, el agua de caño, el agua embotellada. Incluso en la miel o en el mismo polvo ambiental. ¡Vaya! Entonces, al comer pescado, mariscos, sal, al tomar agua o incluso al respirar, ¿podríamos ingerir microplásticos? Sí, y eso podría dañar la salud de las personas. No solamente la salud de las personas, pero eso lo veremos después de una pequeña pausa. Chicas y chicos en sus casas pueden usar este tiempo para descansar o repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora. ¡No se muevan! ¡Que ya volvemos! ¡Ja, ja, ja! Bienvenidos y bienvenidos de vuelta a... ¡El Mágico Mundo de Decau! ¡Ja, ja! ¿Lograron descansar un poco en la pausa? ¡Espero que sí! Antes de la pausa, estábamos hablando un poco sobre los microplásticos y también del hecho de que han logrado introducirse dentro de la cadena alimenticia. ¡Sí! También vimos que ingerir esos microplásticos es dañino para la salud de las personas. Y no solamente es dañino para las personas. Justamente antes de la pausa íbamos a saber a quién más puede perjudicar eso. ¡Exactamente! ¡Qué bueno que lo recuerdes, Laura! Sí, como mencionamos antes de la pausa, nosotros los seres humanos no somos los únicos afectados por esto. Es verdad, Jazmín. Los microplásticos también pueden dañar a los animales marinos. Muchos animales marinos han muerto al comer o quedar atrapados en bolsas o recipientes de plástico que fueron desechados de manera irresponsable. Por eso, si utilizamos plásticos en nuestros negocios, estaríamos contribuyendo de cierta manera a dañar nuestra salud y el ambiente también. Por esa razón, el Estado peruano promulgó en su momento la Ley número 3088-4, también conocida como Ley de Plástico de Un Solo Uso. Esta ley prohíbe los productos de plásticos que son innecesarios, que no se pueden reciclar o que representan un riesgo para la salud pública y el ambiente. Ahora, chicas y chicos, ¿saben qué otro material puede contaminar el ambiente? Ni idea. No se me ocurre nada. ¿Cuál es ese material? Pues las botellas de vidrio. ¿En serio? Así es. Al fabricar el vidrio, se emite dióxido de carbono, CO2, que es un gas de efecto invernadero. Además, las botellas de vidrio tardan en descomponerse más o menos un millón de años. ¿Un millón de años? Entonces, lo preferible sería siempre reutilizar esas botellas y tratar de no botarlas. ¡Mmm! Debemos evitar o disminuir el desperdicio de alimentos, de plásticos y de botellas de vidrio. ¡Anotado! Así es. Bien, pero sí se recomienda no usar esos materiales. ¿Qué materiales podemos usar? ¿Cuáles se recomiendan para contribuir a la sostenibilidad ambiental? Esa es una fantástica pregunta, Laura. Y nuestra respuesta está en los materiales biodegradables. Los materiales biodegradables son aquellos que se descomponen rápidamente al exponerse al sol, a la lluvia, al viento o a la humedad. Por eso mismo son considerados no contaminantes. Un buen ejemplo de esta clase de material es el papel o los envases de cartón, entre otras cosas. Bien, ya entiendo. Entonces, esos materiales serían los recomendados. Así es, Juan. Con esta clase de materiales podemos acercarnos a la sostenibilidad ambiental en nuestros propios negocios. Claro, pero esto me lleva a una pregunta bastante grande. Hmm. ¿De qué se trata? Bien, ya hablamos sobre los materiales que contaminan el ambiente y qué materiales no lo hacen. Pero aún no vemos un ejemplo de esto, aplicado en un negocio. ¿Cómo es un negocio familiar que contribuye a la sostenibilidad ambiental? Es importante comprender esto también a partir de ejemplos. Un negocio familiar que cuida la sostenibilidad ambiental es aquel que busca que sus actividades de producción, distribución y desecho afecten lo menos posible a nuestro ambiente. Si quisieras verlo mediante un ejemplo más concreto, piénsalo de esta manera. Un negocio que busque cuidar la sostenibilidad ambiental evitaría en todo momento usar plásticos u otros insumos que contaminen el suelo, el agua o el aire. También pueden elaborar sus productos cuidando los recursos naturales para que no se agoten. Por ejemplo, supongamos que alguien está vendiendo lana de vicuña. Si quiere mantener su negocio, debe cuidar que las vicuñas se reproduzcan para evitar su extinción. ¡Claro! Porque sin vicuñas no hay lana y sin eso no hay negocio. ¡Exactamente! Ya creo que voy entendiendo. Eso me hace recordar un poco al restaurante de mis papás. ¿Sí? ¿Por qué? Me recuerda eso porque en el restaurante también reutilizan materiales de vez en cuando. ¡Eso es genial! ¿Y cómo has visto que reutilizan materiales? Siempre veo que en vez de comprar floreros para adornar cada una de las mesas, utilizan botellas de vidrio con flores y se ven igual de lindas. Esa es una buena manera de cuidar el ambiente, Laura. ¿Qué otras acciones se les ocurren que podrían ayudarnos incluso más a cuidar nuestra sostenibilidad ambiental en los negocios familiares? Creo que usar la luz natural todo el tiempo que se pueda sería de ayuda para evitar consumir mucha electricidad. También podemos controlar el uso del agua. A mí se me ocurre, según lo que estamos viendo, que evitar o disminuir el uso del plástico ayudaría un montón. O hacer productos con materiales reciclados, como vimos en programas anteriores cuando aprendimos que se puede usar el plástico para elaborar mantas y ropa de polar. También podríamos empaquetar todos nuestros productos en envases y bolsas de papel, porque es un material biodegradable. O en sí, promover la reutilización de residuos sólidos, como los empaques de los productos que compramos. Todas esas son grandes ideas. Y si las realizamos, tendremos un montón de beneficios, como ahorrar en recursos, ya que un negocio que cuida su ambiente trata de usar la menor cantidad posible de recursos. También mejora la imagen del negocio familiar, ya que cada vez más personas están interesadas en cuidar a nuestro planeta y en productos y servicios que vayan acorde con esa idea. Y cumplimos con la ley de plástico de un solo uso que vimos hace poco. Ahora, después de haber investigado sobre este tema y de haber visto toda esta información, volvamos a nuestra pregunta principal por un instante. ¿Cómo se puede contribuir a la sostenibilidad ambiental con el negocio familiar? ¿Darían la misma respuesta que dieron al inicio del programa? Yo había dicho que podíamos evitar usar bolsas de plástico, así que en parte estaba en lo correcto. Pero me olvidé de agregarle a eso los sorbetes y envases de plástico en general, además de las botellas de vidrio. Yo mencioné que el papel podía ser un buen reemplazo. Y ya vimos que sí lo es. O ser parte de los materiales biodegradables. Y yo había respondido que podríamos cuidar recursos, como el agua y la electricidad, que también es correcto. Pero se pueden hacer un montón de cosas más, como las que vimos en el programa de hoy. Nuestros negocios amigables con el ambiente deben ser. La sostenibilidad ambiental nuestra aliada es para este propósito. Ahora que esto sabemos, un repaso rápido tener debemos. Así es, Becao. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que hemos visto en el programa de hoy. Pueden utilizar los apuntes que han hecho a lo largo del programa para ayudarse. Y ustedes en sus casas pueden hacer lo mismo. ¿Listas y listos? ¡Listos! ¡Genial! Entonces, ¿qué vimos en el programa de hoy? Lo primero que hicimos fue recordar qué es la sostenibilidad ambiental. También, conservar y proteger nuestro ambiente usando nuestros recursos de tal manera que no se agoten o extingan. ¡Sí! Y también evitando o disminuyendo el uso de materiales contaminantes. ¡Exactamente! Después vimos una pequeña lista de algunos materiales que podemos evitar o disminuir dentro de nuestros negocios familiares. ¿Recuerdan cuáles eran? Sí, unos de esos eran los desperdicios de alimentos porque podían demorar entre tres y seis meses en descomponerse. Y en todo ese tiempo creaban gases de efecto invernadero. ¡Sí! Y eso podía desequilibrar el calentamiento global y contribuir al cambio climático de nuestro planeta. ¡Correcto! Así es. ¿Qué otros materiales vimos? También hablamos de los sorbetes, envases y bolsas de plástico porque tardaban entre 200 y 400 años en descomponerse. Y eso sin contar lo que vimos sobre los microplásticos y todos los gases de efecto invernadero que desprenden. ¡Exacto! Había un dato particular sobre ellos que era importante. ¡Ah! Era que son tan pequeños e imperceptibles que se encontraron en peces, mariscos, sales y hasta en el agua. Lo que significaba que estábamos en riesgo de ingerirlos en los alimentos. ¡Exactamente, Carmen! Ahora, ¿había algún elemento más que vimos? Sí, el último material que vimos fueron las botellas de vidrio, porque tardan un millón de años en descomponerse. ¡Es cierto, Juan! Bien, ¿qué vimos después? Luego de ver qué materiales no se recomendaban, vimos qué clase de materiales se recomendaban utilizar en los negocios familiares para cuidar la sostenibilidad ambiental. ¡Ajá! Y esos materiales eran los materiales biodegradables. Y se llamaban así porque se descomponen rápidamente con el sol, la lluvia, el viento o la humedad, lo que los hace no contaminantes. Sí, eso es correcto. Usamos como ejemplos el papel o los envases de cartón. Y después pensamos en cómo sería un negocio familiar que contribuya a la sostenibilidad ambiental. ¡Sí! ¡Eso es cierto! ¿Y cómo son? Básicamente, buscan que sus actividades de producción, distribución y desecho afecten lo menos posible al ambiente. ¡Correcto! También vimos algunas acciones que pueden ayudar con eso. ¿Se acuerdan de algunas? ¡Claro! Podríamos hacer cosas como usar la luz natural el mayor tiempo posible, controlar el uso de electricidad y agua, evitar o disminuir el uso de plásticos. También utilizar productos con materiales reciclados, empaquetar nuestros productos con envases y bolsas de papel biodegradables y promover la reutilización de los residuos sólidos. ¡Genial! ¿Qué más vimos? Vimos los beneficios de un negocio familiar que cuida la sostenibilidad ambiental. ¡Así es! Vimos que podíamos ahorrar el recurso porque un negocio que cuida el ambiente busca usar la menor cantidad de recursos posible. ¡Correcto! ¡Sí! ¿Qué otros beneficios hay? También mejoraba la imagen del negocio familiar porque cada vez más clientes buscaban productos y servicios que cuiden el ambiente. Y de paso cumplimos con las leyes, como la ley de plástico de un solo uso. ¡Excelentes apuntes, chicas y chicos! ¡Lo han hecho muy bien! Con eso llegamos al final del programa de hoy. ¡Hasta pronto! 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 ¡Hasta pronto!